Eh, esperen, tengo que cerrarlo Ay, 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 eso no es justo Eso no es justo Ya se ha adelantado, ah, ah, ah Por arriba, por arriba Uy, uy, uy Vamos al tercer lugar Oye, ey, están agarrando Tajos, eso no se vale, no se vale ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Están agarrando tajos No, no 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 Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí Reportando Un nuevo video para ustedes Y bueno, en este video, en esta vez Estamos en un fangame Que se llama Emerald Coast Y bueno, pues he invitado a mis Suscriptores del canal para que Luego al final hagamos una épica Carrera en este juego Ya que, pues tiene unas Unas mecánicas bastante geniales Eh, no lo he completado todo Pero está bastante genial Eh, eh, he tratado algunas mecánicas Pero bueno Primero, antes que nada Voy a mostrarles un mapa secreto Que está detrás de este edificio Y déjenme saludar a mis suscriptores Bueno, pues antes que nada Quiero enviarle unos saludos A toda la gente super, ultra, mega genial Que apoya a mi canal Dando su like, compartiendo Y comentando Y a todos mis suscriptores Que participan en mis videos Y bueno, pero Antes que nada Antes de empezar Voy a ir a un mapa secreto Que está Por Ah, 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 ah Casi me caigo Por, por, por Por aquí arriba Miren Si nos vamos aquí arriba Ahí hay un mapa oculto ¿No me lo crees? Pues miren A ver ¡Wahoo! Ah, ah ¿Qué estás esperando? Suscríbete Estiva la campanita Y deja tu like ¡Wiii! ¿Ven que sí tenías razón? ¿Eh? Hay un mapa Hay un mapa de De testeo De prueba Miren Aquí tenemos lo que es el homing attack Y un anillo Un anillo De esos que te lanzan ¡Au! A ver Vamos a probar acá ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Yaboo! ¡Ay! Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Bueno, no podemos ir por allá No podemos Pararnos en estos Porque nos podríamos caer Miren Sí que funciona, ¿eh? Sí que funciona Y hay manera de volver Hay manera de volver Miren, nada más nos paramos por aquí Seguimos volando ¡Wahoo! ¡Nos morimos! Bueno, miren Ok Aquí tenemos la isla La isla de Emerald Coast Pero no nos podemos bajar al agua Porque si nos bajamos Nos caemos Digo, o sea Nos caemos al infinito Y nos morimos Y no queremos eso Qué bonito el pastito de aquí Se ve bastante Bastante detallado Bueno, vamos A seguir Vamos a probar todas las mecánicas A ver ¡Wahoo! Hay que tener cuidado aquí ¡Uy! Funciona excelentemente bien Es bastante controlable ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Spindash! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Hay speeddash No lo sabía No lo sabía Ok Utilizamos el speeddash ¡Wahoo! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! No, ya basta Ya basta Ya no quiero speeddash Muy bien Los boosts Los boosts funcionan Eh... Funciona el checkpoint No estoy seguro Vamos a ver si funcionan estas cosas ¡Wow! Sí que funcionan Los item boxes ¡Uh! ¡Oh no! ¡Oh! Espera Hay que probar eso Hay que probar eso Hay que probar eso A ver ¿Qué dice Q? ¡Wow! ¡Awesome! Eso no estaba en la versión pasada Eh... Bueno Para los que no lo sabían Es el creador ¡No! El creador ¡Oh! ¡Oh! ¿Podemos nadar? El creador es este... Eh... Pues el creador de Sonic Riders En Roblox Del video anterior Gracias a él he descubierto ¡El checkpoint funciona! Gracias a él he descubierto Que... Eh... Este juego ¡Wii! ¡Oh! ¡Esto es muy difícil! ¡Aaah! Acá termina el mapa Sí, yo no lo he terminado ¡Yo no lo he terminado! A ver ¡Wahoo! Es un poco difícil, eh ¡Way! ¡Uh! Ok Excelente Excelente Ha sido un poco complicado Pero... Sí se ha podido ¡Wahoo! Podemos ir por arriba Pero no es la idea Vamos acá por los boosts ¡Wahoo! Y el gigantesco boost ¡Wow! La rampa Ya casi terminamos el mapa ¡Wah! ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, 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 Ya le había dicho al creador que su juego de Sonic Riders Tiene mucho potencial Y me gustaría mucho Pero le voy a decir que este también lo termine No sé, creo que lo han dejado en espera El Sonic Riders Porque están trabajando en este Que también es muy bueno, me encanta Ojalá que las carreras Funcionen muy bien aquí Hay un Hay un alternativo También lo vamos a tomar Hay que ignorar el primer robot No Uy Miren, hay un camino alternativo Por acá, yo lo vi Yo lo vi Bueno, vamos Vamos más rápido así Con el Spin Dash Yay Y acá está, acá hemos terminado La meta Hemos terminado la meta Ahora sí Oh Opa, Gangnam Style Bueno, 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 bueno Creo que estamos todos listos Para hacer la carrera Súper épica De suscriptores Bueno, pues estamos listos Vamos a Estamos alineados Ok Están listos Es que no pueden distinguir Quién es quién Ok, listos Listos Tres Dos Uno Ya Corran, corran, corran Eh, tramposo Eh, tramposo Ah No, 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 no No voy a agarrar No voy a... Esperen, tengo que hacer... Ay, 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 ay Eso no es justo Eso no es justo Ya se ha adelantado Por arriba, por arriba Uy, uy, uy Uy, uy Vamos al tercer lugar Ah, oh Oye Ey, están agarrando tajos Eso no se vale No se vale ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza No se vale Corran, 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 corran Corran, corran Corran Ah Están agarrando tajos No 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 Han agarrado tajos No se vale No se vale Ah Ya está Quién ha quedado Oh, no veo No veo Oh, tercer lugar He quedado en tercer lugar No He quedado en tercer lugar Tomaron tajos Yo no supe Cómo tomar tajos No se vale No se vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no hay nada más que hacer Esta es la única carrera Que se ha podido hacer No podemos ser otra Porque tenemos que volver A respawnear A ver Eh Bueno Ya hemos acabado La carrera de suscriptones Pero no hemos tomado Todos los atajos No hemos tomado Los atajos A ver Uy, uy, uy Uy Este es uno Y Cuidadito No Yo también me he caído A ver No Es que es difícil Es que es difícil de controlar Cuando haces el humming Digo, el speed dash A ver 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 Yo quiero Ir a los atajos Que han tomado Estos suscriptores Muy bien Muy bien Ese es uno Vamos bien Y por aquí había otro Por allá Oye, oye Eso es trampa Eso es trampa Eso es jugar sucio Y ya está Y ya está Esos serán todos los atajos Pues es todo por hoy Es todo por hoy Amigos Es todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Guau ¡Gracias!